No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. No lo niegues, Selma. Sé quién es el verdadero padre del bebé. Y aquí te ama como un loco. Y tú lo amas de la misma forma. Los dos están sufriendo. Si no haces lo que digo al pie de la letra, diré que mi tío Erkan es el padre de tu bebé. Todo el mundo lo sabrá. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. Un nuevo episodio de Asia.